Vos lo conoces un poquito más, un joven juvenil, Lautaro Córdoba, santafesino, figura de la natación juvenil, ahí lo vemos a Lautaro, deportista de la semana de fin de febrero de paradeportes, porque en el Open de Natación de Buenos Aires logró siete podios, siete medallas, cuatro doradas, dos plateadas y una de bronce. Este es uno de los veinte deportistas que Ariel Cuasi y su equipo, Ariel Cuasi es el entrenador de la selección juvenil, designó también para que vaya a competir a los Juegos Juveniles para Panamericanos de Bogotá 20-23. Yo tiro los datos duros, ahora Ariel, estudia la presentación y nos vas a saber contar un poquito más las características de Lautaro y hablaremos con él. Bueno, primero, buenas noches Lautaro, quiero aclarar que esta nota no se consiguió bajo ningún tipo de amenaza, fue invitado y aceptó bajo buenos términos. Pero bueno, a todos esos datos duros que agrega, que estaba comentando recién Maxi, la realidad es que Lautaro es un nadador muy completo, que tiene características que son muy interesantes, porque tiene mucha ductilidad para nadar los cuatro estilos y me parece que era importante resaltarlo y era interesante poder charlar en la previa de su primer evento internacional. Y aprovecho esta introducción que voy haciendo Lautaro como para preguntarte cómo te preparás y cómo vas asimilando la situación de saber que vas a tener tu debut con una selección argentina, independientemente de que sea la juvenil, porque es lo que te corresponde por ser tan joven. ¿Cómo te preparás en el camino hacia los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá? Buenas noches a los dos, no sé, todavía no asimilo que voy a ir a Colombia, voy asimilando de a poco. ¿Va a ser tu primer viaje al exterior? Sí, también, me da un poco de miedo el avión. ¿Te da un poco de miedo el avión? No. No, quedate tranquilo que es el medio más seguro en el que te vas a subir alguna vez en tu vida, así que solo pensá en la parte deportiva. Y hablando de la parte deportiva, ¿qué cambió en este año, sabiendo que comenzaba el año en busca de la clasificación y a partir de conseguir ya la confirmación de estar clasificado, ¿qué cambió, si es que cambió algo en el entrenamiento y en tu forma de predisponerte al momento de entrenar? No, ahora me tomo, siempre me tomo el entrenamiento en serio, pero ahora entreno más, estoy entrenando más metros, todo, empecé al gimnasio, todo. Estoy entrenando cinco veces a la semana y tres veces al gimnasio. Bien, y contanos un poco cómo es el grupo de trabajo, quién es tu entrenadora, dónde entrenás, cuántas veces entrenás, qué es lo que haces en los entrenamientos, tenés gimnasio, tenés un psicólogo deportivo, charlás con amigos de cuestiones que te puedan llegar a poner nervioso al momento de pensar en una competencia, cómo manejarse eso. Vamos a Lautaro, se va un poquito la señal, a ver ahí Lautaro. Ahí no se escucha. Se va un poquito la señal. No lo escuchamos a Lautaro, me parece ahí. No, si no se va, vamos con, lo vemos, un poquito frisado, pero no logramos escucharlo. Si no intentemos, hacemos eso, llenamos por teléfono a Lautaro, así que ya le adelantamos a Gerardo, que ahora en cinco minutos hacemos el corte en AME 1220, entregamos el programa, y seguimos un ratito más a través del streaming para poder charlar con Lautaro Córdoba. Mientras tanto tenemos más información, ahora ya recuperaremos a Lautaro, de tenis. Hablamos de Gustavo Fernández, porque por un tiempito no va a estar jugando. ¿Qué pasó con Gustavo? Bueno, Gustavo se sometió el último tiempo a una cirugía de amígdalas. Amígdalas ya parecía estar recuperado y tuvo una leve recaída, una hemorragia que generó que tenga que ser intervenido nuevamente. Y bueno, anunció que por tiempo indeterminado, supongo que obviamente y con cierta lógica va a darle preponderancia a recuperarse definitivamente y va a estar alejado de las canchas, así que desde nuestro espacio le deseamos a Gustavo una pronta recuperación y que pueda ser solucionado en el corto plazo este tema de salud. Así es, le mandamos un fuerte abrazo a Gustavo Fernández. Ya hemos recuperado a Lautaro, a ver si está Lautaro. Hola Lautaro, ¿ahí nos escuchás? Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, estamos ahí con Lautaro Córdoba, joven nadador, 17 años, que va a hacer su debut internacional en los próximos Juegos Juveniles para Panamericanos. Ahí recién hablaba Ariel sobre tu ductilidad y tu facilidad para nadar en distintos estilos. De hecho, en el Open de Natación lograste medallas en estilo libre, 100 y 400 metros, en 100 espalda, en 200 midlays, 100 pechos, 100 mariposas. ¿Con qué estilo te sentís más cómodo y más fuerte? ¿Cuál es tu caballito de batalla? El que más me gusta y el que más me siento cómodo es Kroll y la prueba de los 400 libres es la que más me gusta. Bien, en esa saliste, lograste la medalla dorada en el Open de Natación. ¿Tenés algún referente? Hoy se habla mucho de Iñaki Basilov, que Iñaki, sabrás, estuvo también en los Juegos Juveniles para Panamericanos de San Pablo 2017 y le fue muy bien. Después estuvo en Lima. Pregunto, tal vez tenés otro. ¿A quién tenés como referencia hoy de la natación? Y referente sigo a varios nadadores, pero referente así que es por algo que admiro en la natación y mi profesora Celeste Puñéz. También Iñaki lo sigo, que a la mayoría me gustan como nada, ni todo. ¿Algo que puedas copiar de él? Ah, un motro, no le puedo copiar nada. Bueno, tenés timbo para copiar lo mejor de Iñaki. Estamos también con Ariel Kwasi. A ver, Ariel te va a hacer una pregunta. Lautaro, ¿cómo es tu preparación para que los nadadores que se sientan identificados con tu etapa? Porque más allá de lo que comentaba Maxi, hicimos la introducción entre los dos, contando un poco tu performance de comienzos de año. ¿Cómo es tu preparación diaria? ¿Cuántas veces nadás? ¿Hacés gimnasio? ¿Cómo son tus cuidados? Empecé, nado cinco veces a la semana, entre 4.000 y 5.000 metros. Yo hago tres veces gimnasio dos horas y también hago kinesiología dos veces a la semana. Excelente. Agregamos a toda esta información que nos cuenta Lautaro, que su entrenadora es una reconocida nadadora del área de Santa Fe, Celeste Puñet, que fue nadadora de aguas abiertas. Además, sigue en actividad, Celeste Puñet, si no me equivoco, y también ha competido para Cades, que es el movimiento deportivo para hipoacúsicos. Así que le mandamos también un saludo a Celeste, que fue parte de la generación de esta entrevista. Así que, nada, le podemos mandar un saludo. ¿Y cómo es Celeste como entrenadora, Lautaro? Me ve muy estricta, me corrige mucho la técnica, todo. Es muy buen entrenador. Bueno, pero los resultados se ven después en los torneos. Sí, sí. Así que, evidentemente, te está llevando por un muy buen camino. Sí, gracias a esa. Soy el tipo nadador que soy. Muy bien. Lautaro, nos queda un minutito de programa. Bueno, contanos, bueno, tu sueño, ¿cómo te visualizás en Bogotá? Voy a ir a disfrutar, pero quiero traer una medalla. Muy bien, muy bien. ¿Y tu máximo sueño dentro de la natación? Ir a unos Juegos Paro Olímpicos. Bien. Bien, Lautaro. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos, conocer más de tu historia. Ariel, que aparte es tu entrenador en las juveniles, siempre habla muy bien de vos y de todo el equipo de natación. Ha sido la figura para deportes, el deportista de la semana. Muchísimos votos, ¿sí? Tuviste después en la votación del deportista del mes. Así que, es más, corregime, ganaste, ¿no? No ganaste el deportista del mes. Así que, con todo eso. Bueno, te saludamos entonces acá, Lautaro, son las 10 de la noche. Ya de a poquito estamos cerrando el programa. Y agradecerte por tu tiempo. Y bueno, por supuesto, te deseamos lo mejor. Gracias, gracias. Le mando un saludo igualmente. Te mandamos un fuerte abrazo. Para todos ahí. Ahí, bueno, entonces, Ariel, te quiero ver ahí en pantalla. Gracias. Gracias.